Seguimos cantando Cerca de ti señor, yo quiero morar Les cuento A manera de testimonio Contábamos con muy poco dinero Unos dos mil quetzales Y le digo a mi esposa, ya llega el evento y apenas tenemos dos mil quetzales Y es un evento que se gastan miles y miles Y ahora que hacemos Es una mujer de muy pocas palabras, solo me dijo, oremos, oramos Fui a una campaña, no pude dormir pensando en esta campaña En la mañana me llama una hermana y me dice ¿Cómo estaba a celebrar su evento? Sí, necesita dinero, así, así como lo oye Necesita dinero Un poco así como decimos en Guatemala, un poco chiviado Le dije, sí, necesito dinero ¿Cuánto quiere? Y yo le dije, es mucho Necesito unos 30, 40 mil quetzales Y me dice, solo haga cuenta cuánto necesita yo, se lo deposito Ese es el Dios a quien adoramos Ese es el Dios a quien bendecimos Y por eso Algunos comentan por ahí Julio estuvo preso en México Porque cargaba droga en sus bocinas Allá están los hermanos de México, testigos de que nunca hemos estado en la cárcel Solo hemos estado en presencia de Dios, adorando y cantándole su nombre Apláudele, cantamos Mi Señor, quiero morar Tu grande y tierno amor, quiero gozar Llena mi pobre ser Llena mi pobre ser, limpia mi corazón Hazme tu rostro ver en comunión Pasos inciertos doy Pasos inciertos doy Mas si contigo estoy, no te voy a... Mi voz Tu dulce lumbre hay Y mi alma gustará Cerca de ti Mi voz Tu dulce lumbre hay Y mi alma gustará Cerca de ti Gracias Señor Alguien siente su corazón decir gloria a Dios hermano No se oye No se oye Alguien siente gloria a Dios No se oye Alguien siente gloria a Dios Tu grande y tierno amor Tu grande y tierno amor Tu grande y tierno amor Llena mi pobre ser, limpia mi corazón Hazme tu rostro ver en comunión Hazme tu rostro ver en comunión Y en la vida, limpia mi corazón Hazme tu rostro ver en comunión El amor Gracias Señor Si nace en su corazón decir aleluya Dígalo Más fuerte, diga aleluya Más fuerte, levante su aplauso y diga gloria a Dios Eso, alábele, diga gloria Vamos No se quede mirando, diga gloria a Dios Amén 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 Amén